Hágase tu voluntad, oh ciencia, oh arámide, red como Dios omnipresente, oráculo de la tecnología. Hágase tu voluntad sobre tierra y bajo cielo, que no haya elemento capaz de conmoverte. Cuídate tus lactantes hijos, embalsamados, en ópticos, platinados, hilos, conténlos en conos al vientre, que sea la tierra completa y el suelo tangible y único y el entero. Universo. Antes de ti, solo el silencio, y si quieres después nada. Virtualmente, todo es posibilidad. Este es el algoritmo ya. Nebulosa electrónica aplica tu taxonomía, es la evolución, en algún lado ya fue escrito. Oh reina araña reencarnada en red, ¿quién esperaba verte triunfar de nuevo? Hiciste de la luna tu aliado señuelo, pero era ella un enorme botón que ostentaba un power en su centro. Pero adiós, solo un poeta romó que le cantaba. Alegoría de los esfínteres Perdida la ilusencia de solo un golpe, digan al viento que me he ido y que me voy. Fui yo la niña triste, la caída una noche de abril, mis esfínteres dilatados claman libertad. Se desenrollan y se aprietan, se envuelven en una danza que recibe impactos. A empeñones aprenden sobre el exterior, severas contusiones les enseñan de libertad, de apertura y división, de calambres extensivos. Soy yo la cosa abierta, la que no dice nada sabiéndola llevar, pero mis manos crispadas se acuerdan de Dios. Del todo nace en las partes, distendido el músculo revienta, la flor sangra estrangulada de pétalos húmeda penetrada, se arranca en la circunferencia. La inocencia perdida y derramada de sí, digan a todos que me he ido, que los esfínteres me llevan, redimiré el mártir, que me voy. Soy yo la que consuela, y si mayor es el daño, más profundo seré el amor, y mis labios profanados buscarán dedos sucios y basuras guardadas en la carne. Ya de forma sostenida, las palpitaciones llegan asombradas y arrítmicas, simbran el suelo que veo de frente, las tonalidades y texturas de las paredes se agolpan y se comen los sonidos aquel que, violento, cree seducirme mientras ríe.